Es bellísimo esto que se está viendo, este lugar tan lindo, tan hermoso de tener la casa propia, una cosa muy linda. Para lo que hemos tenido, le decía yo a Lucía, yo no vivía así, teníamos una casa mucho más chica que hizo papá en 1948 de Barbo. Y después la fue revocando de a poco y así vivimos 31 años y eso, verla hoy que están cosechando casas lindas, esto que dice Lucía al armar un hogar, un nido de amor, como decía Perón, por él decía que cuando uno concebía las cosas con mucha gratitud, con mucha gana, con mucho esfuerzo, con barro y bosta, algo tan feo, dice, se puede hacer un nido de amor, ¿cómo no se va a hacer un nido de amor en un lugar de estos, donde uno aspira a que estén barrios bien formados, no restituidos, que nuestros hijos sepan que tienen un techo para siempre, que no ha sido una cosa de casualidad? Ahora, qué importante, es la bendición de la Virgen del Valle la que nos está cubriendo con su manto en una propuesta de esta característica, que bendiga a los trabajadores que con sus manos nos han dado semejante obra tan linda, tan importante. Me decía recién la Presidenta de la Nación que le había llegado un telerama del Papa, que está visitando Sudamérica, estuvo en Ecuador, ahora está en Bolivia y después estará en el Paraguay y mandaba bendiciones para todos los argentinos, y un pedacito de esas bendiciones nos las hemos ganado en esta empresa, entre todos, seamos felices y comprendámoslo. Miren qué importante se está haciendo, Pago Chico, ¿me da por cierto? Valle Chico, Valle Chico. Recién hablábamos, son 330 viviendas, dicen, pero son 640 las que están terminadas, que faltan cositas muy chiquitas para terminar y entregarlas y ya están pensadas, y hay 400 que ya están licitadas y ejecutándose, y 910 en la licitación, lista para hacerse, 2.280 viviendas. Para Valle Chico, 2.280 más 1.120 en el interior de 3.300 viviendas en Catamarca. Miren qué importante será que si Pueblo Jiménez viviera, tiene que cambiar la zamba. ¿Eh? Dice, un pueblito aquí, otro más allá, Barrio Chico, y un camino largo que baja y se pierde. No puede odiarlo. Qué importante que Pueblo Jiménez te hubiera tenido que modificar la zamba. Pero esto es felicidad, disfrútenlo. Que Dios, que la Virgen del Valle los llene de bendiciones en sus casas con sus hijos. Siéntense hoy, mañana o pasado, cuando ya estén mudados, aunque sean sentados en el piso a comer un pedazo de pan, están en un lugar que los han bendecido, sean así, siéntanlo de la misma manera. Porque no hay otra forma de pensarlo. Miren, qué importante pensar en que todos integren su hogar de esta forma. Lo que ha hecho Lucía es impresionante, porque yo rescato de José López, que así es un laburador incansable, le mete, le mete en todas las provincias, todo el mundo lo conoce y lo quiere. Pero ¿saben qué? Esto requiere de mucho esfuerzo del gobernante. Estar, estar, porque hay que terminar planos, hay que terminar proyectos, hay que consensuar eso que decía Lucía, que parece que es tan fácil, pero poner el agua, poner el gas, poner la luz, poner... Todo eso es un esfuerzo, 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 esfuerzo. En los ocho años anteriores se hicieron 13.000 viviendas. Solo en cuatro se hicieron 16.700 viviendas de la mano de Lucía. ¿Saben qué es eso? Eso se llama a mí me importa el otro. ¿Saben qué decimos los que tenemos formación católica cristiana? Es el amor al prójimo. No se puede pensar de otra manera. Me importa el que está al lado de mi casa o el que no tiene su casa y la tiene que tener. Este es el esfuerzo que nosotros hemos armado en una propuesta de esta característica. Vaya entonces en eso el saludo de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que hubiese encantado de estar acá. Todo no se puede a veces y defunde toda la ir y vuelta para un lado o para el otro, pero ustedes saben que está acá con ustedes. El gran abrazo de ella, el gran reconocimiento para todos. Y en esto de pensarse como una provincia que integra cada vez más el desarrollo inteligente de Jalil en la ciudad, que tiene que ver en cómo se integra con el gobierno provincial y entre los dos hacen una propuesta que llegue hasta el lecho del río y del lecho del río un armado de un barrio. Es un barrio nuevo. Esta es una cosa muy generada. Tenemos entonces en este nuevo barrio una hermosa forma de crecer, de desarrollarse, donde hay que pensar con nuestros chicos en las escuelas, con las iglesias, con una visión amplia en donde todos estén comprendidos y nadie se quede a la vera del camino. Este es el verdadero concepto de la cosa. ¿Cómo no se puede poder venir feliz? O uno no puede ponerse feliz a venir a festejar esto, a saber que estamos llegando a un punto donde no se huele, donde se siente bien, donde uno genera las cosas para su familia. Esto es todo lo que yo quería decirles. Agradecer la oportunidad de poder expresarme tres palabras nada más para decirles, para reconocer lo lindo que es Catamarca, lo importante que es Catamarca, que lindo es vivir en ella y que estas cosas se puedan concretar todos los días. Que la Virgen del Valle nos bendiga a todos y que seamos un poquitito más felices por concretar sueños todos los días. Un abrazo muy, muy grande. ¡Gracias!